20 segundos en counting. T-15 segundos, guidance is internal, 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Divide cada minuto de nuestras vidas al marzo. Trascender del tiempo, desde la experiencia. Dejarse atravesar por la naturaleza. Alinearse a la luna, alinearse al sol, alinearse por todo. Y al fin encontrarse. Inmensos y minúsculos. Eternos y fugaces. La nada y el todo en un mismo instante. Una línea espacial. Una conexión directa. El sol. La luna. Y nosotros. Clipse total de sol. Julio 2019. Venite a San Juan. Vivian. La luna. La luna. La luna. Y. Gracias.